Cuenta una historia de amor verdadero, como un día triste y lluvioso de invierno. Una solitaria lágrima se enamoró de una gota de lluvia caída del cielo. Como dos viajeros, que perdidos en una mejilla se encontraron. Uno venía de un corazón herido, el otro desde lo alto de un cielo gris lejano. Como aquel día se conociera, por un rostro resbalando, cuando el lago está salto de su nube de algodón buscando caer a su lado. Yo vengo de un alma triste, que se siente perdido y olvidado. Brotó cada anochecer para recorrer su piel hasta arrojarme a sus pies. Te siento cálida y salada, dijo la gota de lluvia recién llegada. Y yo a ti, dulce y fría tal escarcha, respondió la enamorada lágrima. Toda la dulzura y frescor de mis labios sólo desean fundirse en el calor de tus abrazos. Todo el ardor y salitre de los míos sólo ansían disolverse entre tus brazos. Habían llegado al suelo y tantas veces regresado que ya sólo perseguían enlazarse en tu mejilla para morir abrazados. Y ese fue su único pacto, por el que ambos se besaron, para poderse mezclar justo antes de saltar hacia un frío suelo mortal. Mientras la luna y las estrellas se escondían sobre el nuevo día azul de terciopelo, los primeros rayos de sol los encontraron tumbados mirando al cielo. Y vistiendo sonrisa amable, al acariciarles con cariño les dijeron, venimos a buscaros para que juntos podáis ser aire de amores verdaderos. Y aunque ya han pasado unos cuantos años, muchos todavía dicen que si lloras al llover te descubras bien la tez para que otros amores puedan nacer. Habían llegado al suelo y tantas veces regresado que ya sólo perseguían enlazarse en tu mejilla para morir abrazados. Gracias por ver el video.